Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Rementando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Tiempo me voy Yo te vas Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música 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 Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Música Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr De luchar sin lograr Lloraré con mi error Lloraré con mi error Música 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 Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando Todo va marchando Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Música Que me habla de ti Que me habla de ti Música Música Porque tú no estás Música 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 He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Música Que imposible es dejarte De amar Música No existe fórmula Para olvidarte Música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Música Eres mi música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Y mi mejor canción Música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Que este que implora Hoy regreses A mí ¿Vale? 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente, te veo tan diferente Te haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Ya ves Siempre acabamos Así Y solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué no podemos hablar Sin una guerra Sin una guerra Y empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender En total plenitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja Separar Dándole siempre más valor Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía Mi soledad Quiero que mi ausencia Que sean las grandes alas Que sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo Ese vuelo largo Te dejaré de preguntar Te dejaré de preguntar Te dejaré de preguntar ¿Dónde estará Que el alma El alma me marchitó? Yo aquí entre la nada Voy a hablar Voy a hablar de todo Donde se me ha escondido Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Ya pasaron tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas No sé No sé a dónde te me fuiste No sé Y yo siento Y yo siento Y me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio Al principio un poquito Me buscabas Muchos años Muchos años Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera 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 No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto Quisiera De un dolor De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quieres Quiereme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiéreme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme Como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme Pues la vida me ha pasado, esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme No sé por qué no diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir Por ti, amado Y sabías que todo Me tenías No me hiciste un daño No me hiciste el daño No me hiciste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdón 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 Antes Perdón 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 Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde ¿Por qué me duele decirte que a ti he llegado tarde? Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto De la distancia siempre serás mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Por ti mi viaje sin boleto Y por ti mi viaje sin boleto Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Amar el poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en la vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Música Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Si yo sabía que no era bueno Si yo sabía que no era bueno Música Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Si envejecido estoy de penas Música ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré Música De mil cadenas Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Y bien sabía que no era bueno Música ¿Cómo fui a caer en este amor? Música Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre enveneja Que arranca Mi vida Mi vida Cual que tal Lo amaste Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Si están mis brazos tan vacíos Música ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata Que se gana la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Mi dolor Música Música Como fui a enamorarme de ti Música Si bien sabía que no era bueno Música Música ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre enveneja Que arranca Mi vida Cual pétalo A la flor Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Que están mis brazos tan vacíos Música ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Música Que se gana la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Y dolor Música Me gusta estar aquí En este ambiente Y con esta gente Escuchar esas risas Música Llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Música Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Música Te estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Música Música Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Música Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo Música No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Quise así Música Volver a verte Es la ofensión Que ahora me impide Hasta la muerte Música Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Música 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 Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo Música No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Me quise así Música Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Música Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Música Música Y ahí te va Música Quiero desuerte Esta noche Sin desfilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí En mi corazón Me gusta tanto Me gusta tanto Me enloquece Y no lo puedo Ya ocultar En todos lados Me apareces Como ilusión En mi mirar Es un secreto Que tan solo Quiero compartir Con esos ojos Que me han dado Que me han dado luz A mi vivir Música Y en esta noche No hay más luna Música Que como tú Me alumbre más Música De amor Que me acepto Tantido A latido Te siento Conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Música ¡Ay, no más! Música Es un secreto Que tan solo Quiero compartir Con esos ojos Que me han dado luz A mi vivir Música Que en esta noche No hay más luna Música Que como tú Me alumbre más Música Que en mi alma Crece una fortuna Música Por tanta dicha Que me da Música Te quiero Te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor Que en mi acecho Música Latido A latido Te siento Conmigo No quiero ser más Que tu amigo Música 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 Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Música Que me hable un poco Música 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 Que más te vibre en el pecho Música Y dale un trago derecho Música Música De recuerdo al corazón Música Música Cuando te acuerdes de mí Música Que Dios bendiga tu mente Música Música Y te ayude en el presente Música El pasado que te di Música 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 Yo te recuerdo también Música De una forma tan bonita Música Que por nada se me quita Música Música El vivir pensando en ti Música Música Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Música Música Eres El refugio donde me gusta esconderme Música El lugar donde mi sentimiento duerme Música Junto a ti Música Junto a ti Música 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 Siempre 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 vienes a mi pensamiento Música Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Música Solo en ti Música 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 Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Música 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 Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar No poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró tu presencia, mi ser ¿Cómo voy a sacarte? Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde el día que te vi Ya no encuentro mi juicio Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, me diré Que será mi mayor sacrificio Está bien, ya no? No, no te voy a estudiar No, no te voy a estudiar Y no te voy a estudiar Discúlpame Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi Y aún no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor pediré aunque sea Mi mayor sacrificio Mi mayor sacrificio Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser A ver si se te eriza igual la piel A ver si se te eriza igual la piel Otro año ya se ha ido Cuántas cosas Han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada Ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en la agonía de este año 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 Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Música Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuanta ansiedad por nada ya poder decirnos Que lluvia sin paz, que cosas demás Que duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música Vimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo de este mundo de papel Música Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Música Que desierto y soledad Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Música Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música No sé decir adiós, alguien que amo Música Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Música Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le harán toda esa gente Música Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Música Se niegan por completo en esta vida Música 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 El arma con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Música 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 Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme a esto Tan bonito Música Pero no soy capaz Música Pero no soy capaz ni de enfrentarte Música 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 Yo quise darte todo, todo de mi vida Música Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Música Música Una objeción inmensa por hacerte mía Música Una voz en mi pecho que no me mentía Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Música Del llanto que hoy refleja mi triste derroja Música Y ahora te vas Música Música Sabiendo que no pude lograr Música En tu alma motivar Música 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 para por ti, como yo, algún día. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Yo quise en que aprender lo que es amarte Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Más yo no sé qué pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valía era tu desprecio Con esto hoy me das el golpe fatal Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Se informa de comprar un buen amor Me dueles mucho no puedo negarlo Y no me va a hacer fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que lejos estás de donde están las cosas buenas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar No hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más de que me muero si ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que pasan No sé qué me da dejar Paciente en tu vida Saber que ahora solo serás Para mí prohibidas ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más de que me muero si ya no te vuelvo a ver Más de que me muero si ya no te vuelvo a matar Más de que me muero si ya no te vuelvo a matar Más de que me muero si ya no te vuelvo a matar Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Y esa luz Que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas Hay palabras que enfrían mi piel Creo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Amor en silencio Es de Dios la manera De enseñarnos la verdad Es ganar Es ganar en la vida El amor Con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón Amor en silencio 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 Silencio, es vivir un momento a tiempo amor Silencio, es en un beso amar o dar perdón Sin explica, solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el frente que viene y te va Tu ausencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Si tiene esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Música Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el frente que viene y te va Tu ausencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Si tiene esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Música 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 Nada pude hacer contigo Siempre fuiste mi enemiga Pero no lo entenderás Por demás es que te diga Yo sé que no tengo nada Pero tú estás confundida La pobreza y el dolor Son parte De la vida Qué pena me das Ay, qué pena Te fuiste para huir de la tristeza Pero esta está en tu alma Y tu cabeza Ay, qué pena Que no lo sepas Qué pena me das Ay, qué pena Caíste en la mentira del dinero Vendiste tu ilusión al traicionero Borro tu lugar Del cielo Música 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 Y qué vas a contestarte Cuando pregunten tus años Porque el amor Porque el amor y tú Fueron siempre Dos extraños Hace más falta cariño Que otra cosa entre la gente Pues muy poco vale más Que un beso Que un beso Que un beso En la frente Caíste en la mentira del dinero Vendiste tu ilusión al traicionero Que borró tu lugar Del cielo Música 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 Dame solo Lo que sientas de verdad Que puedes darme Si es poquito Más lo sientes Suficientes para mí Música Música No quisiera A mis años Otra vez Equivocarme Música Y llenarme De ilusiones Que solo me harán sufrir Música Para hacerte bien sincero No he sentido que te quiero Más presiento que pronto Te voy a amar Que tus labios a los míos Hoy le digan Que me vaya O que me puedo quedar Música 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 Gracias por ver el video. He caído una y otra y tantas veces en traiciones, y perdones para aligerar mi carga repartí. No sabía que en el alma una ilusión se me escondía. No sabía hasta aquel bendito día que te vi. Para serte bien sincero, yo he sentido que te quiero, mas presiento que pronto te voy a amar. Que tus labios a los míos hoy le digan que me vayas o que me puedo quedar. Y llegaste tú, cuando del amor. Me sentía olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar, esa claridad. De tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión, y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor. Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Mi corazón era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor. Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor. Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Conforme pasa el tiempo más te amo, porque contigo no sé qué sufrir. Cuánto me castiga el error de dejarte partir. Hoy me cuesta la vida callarme, lo que quiero realmente decir. He pasado las noches en vela, esperar que vuelvas aquí. Yo no sirvo para estar sin verte y esta suerte no es para mí. Vuelve, amor. Vuelve, amor. Vuelve, amor. Trae la luz. Jesús, que hoy no está, si vieras la casa, que vacía se siente sin ti. Por favor, vuelve ya. Por favor, vuelve ya. Te cambio tu orgullo, por los años que me restan de amar. Cuánto te extraño, cuánto te extraño, cuánta falta le hace tu vida a la mía. Vuelve, amor. Y qué dolor me causa esta agonía, al saber que estaba errado y te perdía. Por favor, vuelve ya, vuelve ya. Vuelve ya. Vuelve, amor. Trae la luz, que hoy no está. Si vieras la casa, que vacía se siente sin ti Ven mi vida regresa hoy a mí, que yo creo que no te perdí Ven y dime que no te perdí Adiós amor, sé que me tengo que ir No te sientas mal, yo te comprendo Sé que no soy, quien está en tu corazón Y en esa razón, hoy me sostengo Llévate de mí, como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor, que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo Es donde te tuve, junto a mí Perdóname, no te quise herir Y de mi parte, que puedo decir Lo entiendo bien, ha sido mi error Robarte en mi silencio, tu prohibido amor Música 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 Prométeme amor Prométeme amor, que vas a ser muy feliz Música Música Y así me darás lo que ahora pierdo Música Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo Música Música Es donde viviste, junto a mí Música Es donde viviste, junto a mí Música 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 Música